Tengo una palabra para ti No te desanimes Todo lo que tú le pediste a Dios Ya están viniendo Estos días Dios te vio llorando En tu cuarto escondidas Tú ya no podías ni hablar Dios escuchó tu gemido Más el Dios que me vio aquí Sabe de todo Y Él me mandó decirte que hoy Cambiará tu rumbo Él está enviando un consuelo Para tu alma Seca esas lágrimas de tu rostro Y mantén la calma Va a pasar Yo sé que esta lucha luego Va a pasar Aunque duela por un tiempo Tiene que parar No dejes la esperanza En ti morir Solo necesitas creer Va a llegar La solución A todo lo que te pasó Usted va a recuperar Usted va a recuperar Todo lo que perdió Solo no te desesperes Por el amor Por el amor de Dios Más el Dios que me envió aquí Sabe de todo Y Él me mandó decirte que hoy Cambiará tu rumbo Él está enviando un consuelo Para tu alma Para tu alma Para tu alma Seca esas lágrimas de tu rostro Y mantén la calma Va a pasar Yo sé que esta lucha luego Va a pasar Aunque duela por un tiempo Tiene que parar No dejes la esperanza En ti morir Solo necesitas creer Va a llegar La solución La solución A todo lo que te pasó Usted va a recuperar Todo lo que perdió Solo no te desesperes Por el amor de Dios La solución Te das desesperaciones Solo no te desesperes Lo que te desespero Es decir que tuve Jehová Conocer Tuve un beso De tu alma Gracias.